Uff, 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 regresan las crónicas, así es hermanos, pues bienvenidos, me hospedé en el mismo hotel que la vez pasada, toca otra vez hoy ir al Rose Bowl, que ahí es donde va a jugar la selección contra la poderosísima escuadra de Cuba, te reto, a ver, no sé cómo vaya a acabar, chela por gol, normal, 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 entonces, pues no sé, en una de esas es el Cuba Challenge, a ver si no acaba mal, la gente, pues va a llenar el estadio seguramente, imagínense si se llena con un América Chivas falso, pues una selección mexicana lo va a llenar más, aunque sea con quien sea, la gente viene de todos lados aquí a, pues intentar ver a sus jugadores, que muchos faltaron, muchísimos, muchísimos jugadores se lesionaron, ya me estaban llamando a mí, para reforzar, y bueno, si ustedes quieren ver toda esta aventura, estamos subiendo videos diario, al canal de A Tu Lado es Mejor, para que ustedes chequen, pues cómo va a ser esta aventura de la Copa Oro, que vamos a estar un mes acá, nunca en mi vida había estado tanto fuera, ni en el Mundial, voy a gastar mucho dinero, así que denle mucho like a este video y a los otros, por favor, véanlos. Hay muchísima gente y me atrevo a decir que vamos a pasar antes, que la vez que pedimos ayer el chupe en la fiesta, wey. Y no he empezado, eh. Voy a pedir una cerveza, porque va a ser gol de vestidor. Vine por ustedes, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Ya estoy escuchando el himno. Ta, 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 ta. De champion. De champion. De champion. Perdón. Uy, nos tocó sombras, papá. Miren nada más. Uff. 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 Y se para la gente, porque sale guardado. Uff. Porque estaba guardado, ¿no? Por eso... Mena, Raúl Jiménez, qué fuerte. Ya corre como jugador caro y todo. Baila Pizarro. Baila Pizarro. Amigos, aquí hay una curiosidad, que aquí sí hay una barra de México. O sea, que apoya México. Ahí, por ejemplo, cuando en México dicen, es que las barras se deberían de unir. Yo sé que es difícil, y de hecho ellos dicen, no, es imposible hacerlo. Ok. Yo no me junto con el grupo de la chiva. Pero bueno, está la barra Pancho Villa. ¿Qué es esa? ¿Eres de acá? Al Fresno. Ah, ¿hace cuánto no ven a México así en un partido de la selección? El año pasado. El año pasado. El año pasado. Podría decir que una vez al año. Sí. Una vez al año. Cuando viene a Los Ángeles. O sea, viene, vienen ustedes. Sí, a huevo. Ah, qué chido. Pues bueno. Éxito. Pero fíjate que también lo apoyan en el baseball. En el baseball. En el baseball, eh, puro clásico. El punto aquí es que, este, la gente es súper eufórica. O sea, en la fila. El chúquilo, o sea, no, ay, 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 ay. Eh, mata, dile, dile, dile. Así ya, ni saben qué cantan, güey. O sea, y el que no brinca es. A la víbora, a la víbora. Puto. Y Trump, chinga tu madre. Y así. Pulero. Pulero. Así, güey, qué pedo, güey. O sea, es euforia. Es como, ah, sí, quiero gritar. Qué grito esto, ¿no? Pues no se llenó, pero tampoco está mal la entrada. Ahí va. Los jugadores de Cuba. ¡Guardado! ¡Échale! El chingados de atrás es un... No es un... Es un caso, güey. La defensa con el número 4, Jasmany López. ¡Puto! En la defensa con el número 5, Daniel López. ¡Puto! ¡Puto! Patata, Daniel. ¡Puto! 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 ¡A huevo! En Copa Oro le super ayudan. ¡Puto! 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 ¡Puta cubana madre! ¡Puto! ¡Puto! ¡Madre! ¡Puto! 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 No organizaron nada, güey. ¡Qué tensión! ¡Viene el equipo de México! ¡Viene! 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 ¡Va para atrás! ¡La tiene en la esquina del área! ¡Va hacia el centro! ¡Manda un centro! ¡Vinero! ¡No puede ser! ¡Ay, la UL! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hiciste, Raúl! ¡Infame! ¡No! ¡Pues tu compadre trae el show! ¡Ven! 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 ¡Puta cubana madre! ¡Ah! ¡Todo eso! ¿Qué? ¿Ya empezó el partido? ¿Ya metieron hasta un gol? ¡Vamos a ver! ¡La UL! ¡La UL! ¡La UL! ¡Qué pedo de tanta UL! ¡Ya todos están mojados! ¡A la Virgen! ¡Ja, ja, ja! ¡México! ¡Sin problema! ¡Si yo me dio esos nachos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te estoy comentando lo que tengo que comentar porque no hay nada más! ¡Entre los nachos y el compa de acá atrás me van a hacer el partido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Trae un odio! ¡Caño, man! ¡Upa! ¡Ni odio, man! ¡Puto! ¡Irreputo! ¡Puto! ¡Irreputo! ¡A la Virgen! ¡Te conoce! ¡Ah! ¡Qué conoce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tenía aquí! ¡Uh! ¡Tanto te vas allá a darle! ¡Tanto le das! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere apostar, señor? ¡Ah, está! ¿Quiere apostarlo? ¡Vamos a apostar! ¡Lo malo de venir a hacer videos con Chucho! ¡A apostar! necesita meter a alguien que vamos a apuntar guardado 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 en qué momento a la virgen que pedo que pedo pero ya está aventando dinero señor que se ve la puta tanga pues foto se ve esta puta tanga pues foto por eso muchachos no tomen estudien estudien que tienes que decir wey andele 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 ah wey si te gusto wey eso lo quisiera avientenme otro y le digo avientenme otro dólar y le digo me como cabrón lo sabía pues sigamos con el video wow se va a poner muy incómodo esto estoy seguro estoy seguro tarjeta amarilla no es que esta cabrón amigos esta muy cabrón vayan al twitter y al youtube de chucho y diganle no mames cállate a la verga osea tu vienes al estadio y ves el partido y escuchas a chucho no importa donde este lo escuchas haciendo videos es que chucho esta haciendo un video por si no sabian de apuestas para que lo vayan a ver a su canal digo igual y ya lo estan viendo en este wey porque de esto se trata el pinche video el romance entre reyes y hugo hugo gracias por los boletos era roja ese es como color verde no se vale ok dos dólares muy bien dos dólares ipex amigos escriban acá abajo que borracho les cae mas mal este o el de acá te cambio de lugar amigo esta muy cabrón no hasta cabrón estar ahí no mames te estaba arruinando todo tu video no hermano no para nada el partido tambien que golazo al angulo hoy mexico campeon del mundo gol no tomo wey toma cabrón que la chingada pues ya aqui hasta me insultan todos no me respetan en ningun lado eso es mamon ole despiertes putos ole ole goles de la chingada son puros homies mexico raul jimera no quieren todos se paran por ese gol gol campeon del mundo mexico 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 le gana a cuba en la final de catar mexico campeon bueno no realmente raro hay veces que te toca gente rara y no esta cool adios cuídense mucho bye bye no se y no se que pase que buen pase gol que gol que gol que gol que técnica mi mexico que barbaro mi mexico gol 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 por la nutrición son siete goles que hubo yo no vi tanta cerveza no aparte la cortaron dejaron de vender curioso cortaron la cerveza a mitad de partido yo no sabía que eso pasaba pero que bueno porque ya estaban a bastantes borrachos algunas si como este como este como se llama te va el dedo un poquito a mi como este un wey que conozco pero no pero que bueno que la cortaron y bueno estuvo bueno estuvo medio, el partido estuvo divertido asi es a eso veniamos él es a quien sea ahahahaha aca andamos con quien quien nos salvo a quien como se llama orando orando y brandon benny un rio verde muy bien subense ¡Súbense! ¡Súbense! ¡Se quedó dormido! ¡Se dormió! ¡Ya estaba pedido! ¡Pues acá los compas se rifaron! ¡Nos van a dar un ride! ¡Ahí nos van a aventar! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Véanse el ratito! ¡Se multiplican! ¡Ya saben! ¡Súper personal aquí! ¡Cuídense! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias carales! ¡Cuídense! ¡Súbense! ¡Listo! ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡No! ¡Estuvo chido! ¡Qué buena onda! ¡Mirá! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡Chido! ¡Pues ya acabamos! ¡Denle like al video si les gustó! Comenten si quieren que vaya al otro Da igual si comentan ¡De todos modos voy a ir! ¡Cuídense mucho! Pues ahí estamos en este canal ¡Dale! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!